El salvadoreño forever con un nuevo recorrido amigos Aquí vamos desde lo que es el downtown de Hamilton Vamos hacia la parte de arriba llamada la montaña Como pueden ver pues aquí ya todos los arbolitos botando ya sus bolitas Mucha hoja ya en el suelo Ya con mucha gente recorriendo las hojas que tienen en sus patios Que no crecen la grama Pero la recogen ahorita y ya mañana esta lo mismo porque hay demasiada hoja en el suelo Así es de que es mejor esperar un poquito pero bueno cada quien va a tener allí en el suelo Pero mas el trabajo que hace en recoger ahora y mañana hasta lo mismo Lleno de hojas Ya vamos aca amigos en lo que es en lo alto ya de este lugar Y seguimos Ya vamos Ya vamos Vamos en la parte de arriba Y vamos Siempre con el mismo recorrido Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos y seguimos amigos aquí avanzando en la ciudad de Cali Gracias por ver el video 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 Bueno amigos Ya me parqueé amigos por acá Un parqueadero que me lleve Viniendo en el carro Que me bajé para Vean que preciosura de paisaje Y pues allá enfrente Tenemos La bonita luna Vamos a ver Bueno se veía que se veía que hubo un poco allí Pero ya se cubrió O allá va todavía Bueno Seguimos avanzando un poquito más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos Desde este bonito Desde este bonito paisaje Lo voy dejando No olviden de suscribirse Dar su like Para poder llegar a ver Para poder llegar a más Y más personas Y que para que este canal siga creciendo Más y más Bueno Saluditos Bendiciones Y hasta el próximo video ¡Gracias!